Para quien le interese, estoy vendiendo una finca de 37 hectáreas. ¿A dónde está ubicada esta finca? Escúchese muy bien. Está ubicada al oriente de Colombia, en un departamento que se llama Casanare, en un municipio que se llama Agua Azul. Del área urbana, del pueblo, llamémoslo así, está aproximadamente a unos 15-20 minutos. Tenemos aquí casa, esto es una finca condicionada para ganadería. Esta casa que ustedes ven aquí es muy humilde, sencilla, eso sí es sencillita, pero que es lo interesante, que nosotros tenemos instalado ahí luz, tenemos instalado gas, tenemos agua en asedero. Es una finca, repito, que está toda condicionada para ganadería. Entonces, les voy a mostrar aquí la casa rápidamente, que ahí tenemos luz, repito, luz, agua, todos los servicios. Es un lugar bien agradable, esto estamos hablando que es un clima fresco, con unos miradores bonitos, realmente es bonito. Aquí un espacio para que ustedes compartan con la familia, bien chévere. Mire la casita, la casa es muy sencilla, tiene dos pisitos. Aquí en esta parte de acá es como para guardar cositas, guindar chinchorro. Aquí tenemos una pieza para guardar herramientas. En el segundo piso tenemos dos habitaciones. Y aquí tenemos lo que es la cocina. Venga, les muestro acá que tenemos el contador del gas instalado. Ahí está. Les quiero mostrar por acá que mire, aquí hay gas. Y vean el zancocho. Ahí está el zancocho, buenísimo. Venga, les muestro por allí. Aquí es un área de, bueno, como de, aquí donde tienen ustedes los animales de patio. Allí arriba hay una cochera y todo ese tema. Entonces 37 hectáreas. Los potreros están por allí, pero eso los voy a mostrar en una vista aérea. Pero entonces escúchense bien lo que les voy a decir. Esta finca, yo la estoy vendiendo a 16 millones la hectárea. Eso suma aproximadamente, aproximadamente, 592 millones de pesos colombianos. En dólares, el dólar está aquí alrededor de los 4,800. Entonces para los que quieran saber el precio en dólares, el dólar aquí en Colombia en este momento ronda los 4,800 pesos. Aquí inician los potreros. Ya ahorita en la vista aérea les dejo para que ustedes se den cuenta. Algo que quiero explicarles también. Para que estén muy claros. Si ustedes se dan de cuenta, por aquí uno no tiene carretera. Había una carretera por allí antes, pero pues bueno, ya no la tenemos. Esta finca pega ya con la carretera. Allá. Pero entonces hay que caminar este tramo. Porque pues no se ha hecho nunca la carretera para llegar hasta la casa. Pero la finca sí colinda allí con la carretera. Allá uno deja el carro, la moto, lo que sea. Y viene a pie. Aquí. Esto tiene aguitas veraneras y todo el cuento. Entonces ahí está. ¿Quién le interese? 37 hectáreas. Escúchese bien. 37 hectáreas con escritura. Ah, les iba a explicar una cosa. 16 millones vale la hectárea. Esta finca tiene una hipoteca por 200 millones de pesos. Quien quiera comprarla. Estamos hablando que el total, el precio total son 592 millones de pesos. Si quieren se hacen cargo la deuda. Si quieren se les recibe una casa. Se les recibe un furgón, una Toyota. Inclusive ganado se les recibe. Mejor dicho, estamos abiertos y en condición de escuchar qué propuesta nos plantean. Si ustedes se dan de cuenta, la topografía no es plana. No, es ondulada, laderita. Entonces para que lo tengan en cuenta. Ya los voy a dejar con la vista aérea también. Con la vista aérea quiero entonces mostrarles, hacerles de pronto que ustedes se lleven una idea de cómo es la finca. Les indiqué hace un momento que la finca no es plana. La finca es como ondulada y como enladera. Terreno tendidito. Para tenerlo muy presente. Quiero que, bueno, decirles que se ve así como está en este momento porque está en verano. Estamos en época de verano. Aprovechando de una vez, de pronto las personas van a decir, Carlos, si la finca es ganadera, ¿cuánto ganado sostiene tanto en el invierno como en el verano? En el invierno sostiene unas casi 50. Y en el verano sostiene por ahí de 25 a 28 animales grandes, ganado macho o vaca gorda. Entonces eso para tenerlo presente. ¿Qué les puedo contar? Que la finca cuenta con 11 potreros en total. 11 potreros en total para que ustedes tengan el ganado. La finca tiene cerca eléctrica en su gran mayoría. Todas las divisiones de los potreros internos están en cerca eléctrica. Quiero contarles también y dejarles muy claro en cuanto a la seguridad. Esta finca está ubicada en un sector tranquilo, seguro. Aquí usted puede venir a trabajar tranquilamente, vivir con su familia tranquilamente. Nadie lo va a molestar. Aquí los vecinos son muy bien. Nada se pierde, todo realmente es un lugar muy seguro. De pronto para esas personas que no conocen y se hacen esa pregunta, pues ahí les estoy respondiendo con toda la seriedad del caso. Para las personas que no conocen y de pronto van a opinar cosas que no saben, por favor sean prudentes con ese tema. ¿Qué les puedo decir también? Las aguas. Esta finca tiene un caño, un caño rodea la finca, colinda la finca con un caño por todo un costado. Tiene árboles maderables donde usted pueda cerrar quizás un árbol para sacar madera. ¿Qué les quiero decir también? Bueno, lo del precio yo creo que ya quedó más que claro. Les quiero decir pues que estamos a 15, 20 minutos aquí del casco urbano, del pueblo, digámoslo así, de Aguazul. También está cerca, por decirlo así, de la vía que viene bajando allí de Bogotá, Tunja, Sogamoso y baja aquí a Aguazul. Ahí se encuentra un Unayé que sigue derecho hacia Yopal. Hacia allá está Yopal, la capital del departamento de Casanare. Y seguimos hacia allí, hacia el lado de Villavicencio. Hacia allá está la vía nacional, la finca realmente, su ubicación es muy buena. Tiene esta finca una característica muy bonita. Por todo este costado tiene un mirador hermoso. Entonces, quien le interese esa finca, esta finca, me contacta a este número que les dejo a continuación. Y no olviden compartir y recomendar este video con todos sus conocidos.